Báñate con esta sal y hierbas para traer dinero urgente Hoy vamos a utilizar el poder de 3 hierbas que en lo personal me gustan mucho porque son de las más poderosas que además de protección atraen riqueza y prosperidad económica Las hierbas que utilizaremos hoy son la hierbabuena, albahaca y el perejil Como ya sabemos en países como México y gran parte de Latinoamérica Muchos negocios ponen vasitos con perejil porque además de absorber todo lo malo que puede estar en tu negocio o tu casa también te va a ayudar a que lleguen clientes La albahaca por otra parte es una planta protectora, una planta que atrae abundancia, prosperidad, amor Es una planta muy dulce y muy agradable También utilizaremos la hierbabuena que es poco conocida para los baños Pero que es muy efectiva y se utiliza para el dinero y la riqueza económica Si tú quieres preparar un baño abre caminos, quédate a ver este video Porque hoy te enseño como se lo hace de manera correcta para que si te funcione Antes de continuar con el video te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero Puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones Porque todos los días estoy subiendo videos que te serán de mucha ayuda Muchas veces sentimos que todo nos sale mal, nos sentimos estancados Y para que avancemos en la vida siempre hay que hacer algo Porque si esperamos puede que nos hundamos mucho más Este baño es uno de mis favoritos Por lo que utilizamos 3 hierbas poderosas Que al ser combinadas con la sal armoniosamente son infalibles Yo recomiendo la sal marina Pero en caso de que no consigas también te servirá la sal de mesa Con un puñado es suficiente Vamos a poner a calentar el agua Cuando ya esté hirviendo le vamos a echar un poquito de cada una de estas hierbas Existen dos modalidades Y dependerá de las condiciones de tu hogar Si tienes bañera agrega las 3 hierbas En agua caliente Deja reposar por algunos minutos Y luego le agregas un puñado de sal Y sumérgete por unos 10 a 15 minutos En caso de no tener bañera Pon a hervir las hierbas en un recipiente grande Deja reposar Y que agarre una temperatura tolerable para el cuerpo Lleva el recipiente al baño Échale un puñado de sal Y luego dúchate Y después de darte un baño normal Echa esta agua ritualizada sobre ti Lo siguiente que sigue Es la clave para que este baño abre caminos Si funcione Porque hay otras personas que dicen Que con solo bañarte Ya te funcionará el ritual Y es por este motivo Que a muchos les falla Y no les resulta el ritual Y la clave está en lo siguiente Mientras te bañas con el agua ritualizada Visualiza lo que deseas Y quieres atraer Con todo lujo de detalles Recrea los sentimientos que tendrás De forma que sientes que lo que tienes Ya es tuyo Luego agradece a Dios y el universo Por todo lo bueno que ya tienes Y por todo lo que está por venir Busca el lado bueno de las cosas Agradece porque tengan salud Tus seres queridos y tú Agradece para que tu familia Este unida Y no hayan peleas y rencores Así que ya sabes Visualiza por lo menos 10 minutos Lo que quieres lograr Y siéntelo Como si ya lo hayas logrado Este baño funciona mejor Los días martes Así triplicarás su poder Y luego tienes que continuar Al día siguiente Por ejemplo El miércoles El jueves El sábado El domingo Y así durante una semana seguida También con esta misma agua ritualizada Puedes trapear tu casa o negocio Si es que sientes energías negativas En el ambiente Creamos o no en ello No está de más realizar los baños Con plantas O hierbas Que atraen dinero Protección y prosperidad Así descubrir más Del apasionante mundo de las plantas Y es que más allá de su belleza O de nuestra pasión por ellas Conocer estas propiedades Es muy benéfico Si quieres que te comparta Más baños Abre caminos Déjame tu nombre Y de qué país nos miras En los comentarios De este video Gracias por tu apoyo Te deseo éxitos Y prosperidad